La realidad es que hoy no encontramos igual que aquel primer día que nos convoca la Secretaría de Estado de Trabajo. Para nuestra parte ninguna solución, ni siquiera una reunión con ellos de decir, bueno, esto se puede, esto no se puede. Así que no sé si nos subestimaron o creían que no iban a tener entretenido por más tiempo. Y la realidad es que pasó toda la temporada de verano, se viene una temporada muy buena ahora en invierno y no encontramos ninguna respuesta. Lamentablemente digo porque hoy no nos queda más que iniciar un conflicto, digamos, no querido por nosotros, no deseado, pero cuando no se ha escuchado, la única herramienta que nos queda a los trabajadores es protestar y manifestar nuestro descontento. Todos saben que lo que se firmó a nivel nacional es solamente un piso y un techo. Así que nosotros lo único que le pedíamos a las cámaras empresarias era poder adecuar ese aumento. Lo que venimos diciendo día a día que este aumento entre un 2% y un 15%, la realidad es que de aquí a pasada toda la temporada de invierno hasta diciembre, tener ese solamente aumento no lo podemos permitir. Porque nosotros cuando iniciamos este camino, esta recuperación del gremio, fuimos bien claros en esto en que íbamos a trabajar. Tal vez ellos en su momento, los empresarios me refiero, apoyaron mucho al otro sector. Seguramente querían un sindicato donde no se hable y meramente se siga con lo que bajaban de la paritaria nacional, cosa que siempre dijimos nosotros que es insuficiente en nuestra región. Así que la verdad hoy nos encontramos en esta situación no deseada, sin ninguna alternativa más que la manifestación, que es la única herramienta que tenemos los trabajadores, es mostrar el descontento. ¿Qué van a consistir las medidas de fuerza? Sí, un poco hoy, nosotros ya a partir de hace unos 10 días, en una declaración del presidente de la Cámara, sobre todo de FEGRA, ya sabíamos que no teníamos otra salida que iniciar esta lamentable, digo, protesta. Nosotros vamos para el próximo fin de semana, para el día viernes, sábado y domingo, se filtró por algunos lados lo que estábamos armando, vamos a hacer una protesta donde vamos a esperar a los turistas que vengan en los vuelos, en el camino al aeropuerto, para demostrar y decirles que ellos que pagan tanto acá, la verdad que los empresarios son bastante mezquinos a la hora de pagar los sueldos y repartir un poco de sus ganancias. Así que tenemos en esta primera semana esa propuesta de movilización y para el próximo fin de semana vamos a seguir también en el Cerro Catedral, donde nosotros creemos que es donde va la mayor cantidad de turismo y ellos tienen que saber dónde vienen, si bien se encuentran con un destino encantador, digamos, en lo paisajístico, todos sabrán lo que es Bariloche para el resto del país, pero que estamos nosotros los trabajadores muy golpeados en el tema de la masa salarial y día a día con esto de la inflación, la subida de la electricidad, el gas, el colectivo, la realidad que 70 pesos por día, que cuando tomamos los descuentos quedan 50 pesos por día a un trabajador, no nos podíamos de ninguna manera nosotros quedar sin manifestar esto y sin decirle a los compañeros, porque ellos son los que reclaman día a día que el sindicato tiene que estar al frente de los reclamos y eso hacemos. Acá volvemos a la misma historia de siempre con el sector empresarial. Cuando arrancaron en noviembre del año pasado, pusieron como tema fundamental a tratar las camas que son informales y nos acercamos a trabajar desde noviembre del año pasado. Acercamos propuestas, acercamos la posibilidad de poder superar esa instancia y una vez que consiguen los objetivos que ellos quieren, que es mayor cantidad de ingresos, se alejan de la mesa de negociaciones. Entonces el Secretario de Estado de Trabajo estaba en conocimiento que íbamos a tomar la decisión esta de hacer la presencia en el sector de que hace a la ruta de acceso entre la ruta Nación Nº 40 y el aeropuerto local y a partir de la próxima semana, creo que es 20, 21 y 22, es allí en el acceso al aeropuerto y después en el acceso al Cerro Catedral. La misma modalidad. Nosotros no vamos a cortar ruta que quede claro, por eso decimos, y fue lo que se filtró, que estamos solicitando las autoridades de seguridad que maneja la señora Ministro Bullrich o la policía de la provincia, que conduce el gobernador de la provincia, que se obtengan de hacer presencias intimidatorias. Somos simples trabajadores que estamos reclamando un derecho que nadie puede negarnos. Y en ese contexto vamos a hacer una movilización que va a tener como apoyo logístico cerca de 20, 25 autos que nos van a acompañar en el transcurso de la ronda que vamos a hacer allí en la cercanía del aeropuerto de tal manera de poder, ustedes saben que ese es un lugar que tiene una afluencia rápida el tráfico allí. Así que con estos 20 autos que vamos a tener por día haciendo una ronda, vamos a tratar de que el tráfico se aminore, no sea tan fuerte, y poder mostrarle, como decía recién bien Nelson, al turismo que viene, que no es la postal que le venden por los medios, sino que la realidad es totalmente distinta. Allí estaremos con recibos de sueldo para que puedan verificar in situ de que lo que gastan por día no se condice con lo que gana un trabajador, igual que lo que ocurre con el Cerro Catedral respecto a los pases de esquí y otras cosas que se producen. Y como decía recién nuestro Secretario General, es lamentable esta decisión, pero es inevitable. ¡Gracias!